¿Qué onda compas? Aquí nuevamente con los tutoriales En esta ocasión algo de Iván Cornejo Ya que me pidieron bastante que subiera la canción Está dañado Como ya es costumbre aquí vamos a ver el requinto Y los acordes Ya sabes si es nuevo por mi canal Checa mi contenido, checa mis videos Si este contenido es de Torrado Deja ahí tu like, comenta y suscríbete Igual me pueden seguir en Instagram, en TikTok Ahí subo contenido de guitarras, de requinto Por si gustan ir a seguirme Aquí está el perfil, igual aquí abajo están los links Bueno sin más Vamos con el tutorial Ok, esta canción solamente lleva Tres acordes, los cuales son La bemol o sol sostenido Do menor Y un si bemol mayor Ok Al inicio solamente Es la bemol mayor Y un do menor Solamente así Ok, ese rasgueo Este sencillo Lento Ok, eso lleva al inicio Igual este cuando empieza a cantar También lo mismo Hay una parte después del segundo Aquí se queda Y empieza a cantar Iván Cornejo Ok, después de terminar Esa parte con este rasgueo Donde dice Dice, no se me olvida La forma en que bailamos Algo así dice la canción Inicia con esto Dice, no se me olvida Ok, entonces sería Tocamos aquí Después Si bemol Nuevamente La bemol Otra vez si bemol Y ahora vamos al La bemol Y después solamente Entre la bemol Y do Ok Ok Es sencilla la canción Solamente Los cambios que hace Luego luego se escuchan El rasgueo que Yo meto en esa canción Es más o menos así Ok La mano es aquí Un poquito de juego Que apaga las cuerdas Ok Entonces sería Tocas el bajeo Ok 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 Está un poquito complicado Ok ¿Qué pasa? Otra vez Bueno, vamos con el requinto Este requinto está muy sencillo Solamente se repite lo mismo Solamente que lo hace primero en grave Y después en agudo Ok, primero lo mostré lento Y después lo explicaré Vamos con ello Ok Esa parte es lo mismo Solamente que primero es en grave Y después en agudo Comenzamos con esto aquí Colocamos en esta parte Un triplete Ok Y solamente hacemos esto Después Abajo es lo mismo Aquí Triplete Ok, es lo mismo Aquí en esta parte Aquí son dos La segunda deslizas Ok Igual aquí abajo Seguimos con esta parte Aquí es un poquito diferente Pero igual Viene siendo lo mismo Otra vez Ok Ahora terminamos así Ok Ahora en esta parte Haremos esto Haremos esto Vamos a jugar aquí con la cuerda Esta cuerda Y esta cuerda de aquí Haciendo esto Ok Este como pivote Y estos van a jugar Esto Van a hacer esto Ok Al final del requinto Solamente es esto Bueno Ojalá que este video Haya sido de su agrado Si fue así Ya saben Dejen ahí su like Comenten Y compartan Y sin más Nos vemos en el próximo video Saludos